Cada quien por su rumbo. Para tú estar con la bestia. La terminas y... ¿Qué te pasa, c***? O sea, no c***. No, no, no. Es que es mi mamá, c***. ¿Qué es tu mamá? Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita de Xuniendo Infieles. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Moreno. Por aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales. Para que vayan y me sigan y se enteren del chisme, de lo más profundo, de las cosas que no publico aquí, de los lugares que voy a estar visitando. Y pues, puedes correr con la suerte de que en un próximo video te envíe saludos o ahí mismo en mis redes sociales algún saludo personalizado que tú quieras o cualquier cosa. Por allá los voy a estar esperando. Mientras tanto, pues, acompáñenme a ver si encontramos parejas hoy que quieran jugar y ganar mucho dinero, demostrando su fidelidad o, pues, descubriendo infidelidad. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video. Acompáñenme. ¿Amigos, son pareja? ¿Por qué están tan asustados? No, no, mamá. Pensaron, ahorita nos van a aventar un vaso hasta aquí. De hecho, ya nos vamos. Ay, mira, qué casualidad. Ya, ya habíamos pedido la cuenta, de hecho. Pues yo pago. Dale. No, pero pues, a cambio de que me dejen revisar sus teléfonos, ya les descuento la cuenta de su... ¿Me puede traer una langosta, por favor? ¿Qué? ¿No les gustaría jugar con nosotros si ganamos? ¿Pero de qué se trata o qué? Lo mismo. Les revisamos el teléfono, ajá. Súper rápido. No, no sé dar mal, güey. ¿Por qué? ¿Eres infiel? No, pero pues... ¿Tú? No, yo sí, no tengo ningún problema, ánimate. Aprovecha la oferta. Pues yo creo que yo no tengo nada que esconder, no sé si tú... ¿Cuánto? ¿500 pesos a cada uno? Y de ahí sacamos plan. Ah. Mira, lo bueno que les conviene que llegue yo, porque llega Lisbeth y les da 50 pesos, ¿eh? No, no. Vale, entonces mira, nada más nos ponemos de pie en lo que les traen su cuenta y en lo que traen tu langosta. ¿Cuál es tu nombre otra vez? Valeria. Valeria, mira, igual te puedes poner acá, comenzamos contigo, va súper rápido. ¿500 por revisar todo tu celular? Todo. Todo. ¿Tienes pack? No, no, no. ¿Cómo crees? ¿Le mandas pack? Mejor en vivo. Bueno, sí, mejor. Para poder tocar y todo, ¿eh? Ok, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Un año, tres meses. Un año, tres meses. ¿Tienes Messenger? Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues... Por lo de sin estar cuando vienes con... Ay, no, ¿cómo crees? No, pues no, es que como... Pues no, no sé. Entonces, ¿qué? Pues tienes nada más WhatsApp, fotos... ¿Y qué? ¿Ni Instagram tienes? No, nomás Facebook. Amiga, a ver, vamos a revisar. Tu Facebook, a ver, ¿a quién buscas en Facebook? ¿Qué? No, no, no. Ay, ya ando publicando, o sea, voy a publicar. Me están exponiendo. O que he estado ocupada. Ok, Neida, calle 13. ¿Alex Loza quién es? Es mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Lo andabas buscando en el Face. ¿Abran LMQ quién es? Ah, es un amigo de la... De la prepa. ¿Te acuerdas que te estaba platicando que se fue a Dubái? Y pues le enseñé fotos de que anda en Dubái y bla, bla, bla. Lo andabas husmeando. Sí, lo andabas husmeando. Ah, confío. ¿Ostito Gominola? Ah, son... Son videos de él. Del osito Gominola. Ok. No, pues no tiene... A ver, vamos a ver si aquí se pueden ver. Ándale, que sí se puede. Emanuel, Ernesto, Lizeth, Daniel, Lucho. Pues no, este no te contestó. Ese no le contestas porque... Bueno, es que nada más se pueden ver las últimas cinco conversaciones aquí. Amiga, está de suerte. No, pues es que no tengo nada que esconder. Ok. No, sus fotos. Vamos de lo más leve a lo más fuerte. Ya vi un pack ahí. No, pues déjalo. Veo bien para ver. ¿Es tuyo o de quién es? Las fotos todas desacomodadas aquí. Estas son ya las fotos. Sí, estas sí, sí, ya son las fotos. ¿Esa eres tú? Sí, arreglada a cambio. Ok. ¿Es familia o quiénes son? Sí. ¿Él quién es? Es él. Ok. Con mis hijos. Se van de viaje. ¿Tu familia? Ajá. Ah, ¿tienes hijos? Sí. Sí. ¿De los dos? La más chiquita es de él y el otro, pues sí, es de alguien más. Ok. ¿Él quién es? ¿Él quién es? Es mi hermano. ¿Él? ¿También? Están bailando. ¿Pero quién son amigos? Es mi hermano y su pareja. Ah, ok. ¿Esta INE de quién es? Ah, es de mi trabajo. Sí. Tus niños, reuniones familiares, más niños, fotos tuyas, tatuajes. ¿Te hiciste un tatuaje o te lo vas a hacer? No, ya me lo hice. ¿Cuántos hijos y tú? Ajá. ¿Él quién es? Ay, no sé. Ay, ándale. Ah, no. Qué feo. Creí que era un pack. No. Creí que esto era como lo del pantalón y como... No. Hija. Y te lo mandan todavía aguado. No, no, no. ¿Cómo crees? Mejor en persona. No, pero el pack es seculta, o sea, es para que se quite un pantalón y se muerde. Sí, no. Ah, a ti te los mandan y los borra. No, o sea, no es ella. No, el tuyo, el tuyo. Lo más quiero, ¿eh? Fotos, fotos. No, no tengo nada que ocultar. Eh, no. Ok, voy a revisar tu WhatsApp. Sí. Mi amorcito, ¿quién es él? Fernanda Nando. Ah, mi hashtag. Magabruja, un número sin registrar, ¿quién es? Ah, creo que... Ah, es de lo de mi trabajo. Sí. Magabruja, de hecho, sin registrar por lo de mi trabajo. Ok, sí, ya estoy viendo las comadres, Dulce, Mami, otro número sin registrar, Prima Liz, Paola Bruja, jajaja, suegra, ¿es tu mamá? Denise, otro número sin registrar, yo ya mejor nena, gracias. Gracias, o sea, que no. No, la verdad es que no. No eres sin fiel. Bien con él como para... Arruinarlo. Sí. Ok, ya estuvo. ¿Por qué ya estuvo? ¿Tienes algo que esconder o qué? Pero ya vamos. No, ¿para qué? Pues si ya me revisaron el mío. Ya con eso. Ay, ahora resulta. Con 500 barros armamos. No, 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 no. No. Si ya estás viendo que lo traigo nada. Pues no, aquí está tu teléfono. ¿Para 500? Eh, aquí está tu dinero. ¿Cómo me dijiste que te llama? Elías. Elías, va, 500 por revisar también eso. Pero me acaban de robar, no tengo nada. No, 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 no. ¿Es nuevo o por qué? No, es uno que tenía ahí, viejito. Ah, ok. No tiene contraseña. Ay, ni tiene contraseña o sí tiene. Ok, vamos a comenzar. ¿Tienes messenger? ¿Tú sí tienes messenger? ¿Cómo salen tus aplicaciones? Ok. Cache. ¿Quién es Cache? Ah, una amiga. ¿De dónde? Una amiga. De la prepa que la tenía. Le pone... Ey. Cambié de número. Agrégame. Qué bueno. ¿Qué tal tu trabajo? Yo bien. Pues súper bien. De hecho, estoy bien. Eso. He venido a negociar. Cool. Ey. Ya duérmete. Ya me meté. Ay, qué romántica. No, no, somos compas. No, 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 no. No, no, resulta. Hoy camino al trabajo. Ya amaneció. Ey, ¿cómo estás? Ya no tienes guapas. ¿Y me mandas esos mensajes de ya amaneció? No, no, no. Ya me habló primero. No le dije que voy al trabajo. Sí. ¿Y a mí me pones eso? Porque dormimos juntos, ¿por qué te digo? Con mensajes. Ahí sí. Héctor Robles, Aarón, Alamedrita, Josué, David, Roberto. ¿No tienes puro bocas? Sí. Púntelo porque andan ahí los de sanidad y luego vayan a decir algo porque no tienes puro bocas. Omar, Aray Zaparra, ¿quién es? A uno del trabajo. Pamela Servín, ¿quién es? Igual un amigo. Ay, a ver, ni sé. No te apures, si algún día necesito algo, dime y te apoyo gracias a... Me terminó una relación, la estoy apoyando. Le estabas dando ánimos tú. Pues de caballeros, de compas. Sí. Samar, ¿Denis? ¿Quién es Denis Muñoz? ¿Denis Muñoz? Ah, una que trabaja en el hotel conmigo. Me robaron el cel, te pasó lo de Spoty, una disculpa, la de Mo... Princesa, no. Ay, no, princesa. A mis compas les digo princesa. Mira, tú. Demian Estrada, Karen, Miguel, Iván, Victoria Vargas, ¿quién es? Ah, igual una amiga de la secundaria. Está bien, pues te creo, con eso tengo. ¿Tú qué onda? La última vez que hablé contigo, igual traías... Le pone un, ya ni me acuerdo. Pues imagínate, todo bien. Arely, Mariana, ¿quién es Mariana? Mariana Jaime. Una amiga que igual traía... ¿Qué vas con su vato? Ay, ¿les ayudan mucho, no? Soy buena persona, ¿qué te digo? ¿Eres psicólogo o qué pasa? No, pues soy caballero. Ah, sí, conmigo eres así de caballeroso, no manches. Pero por contaje, por contigo en persona. Sí, pues. Es del 2018. Ok, vamos a revisar tus fotos, va súper rápido. No tengo nada, igual está... Te digo que es lo... Bueno, viejito, pues. Sí, es cierto. Nada más tiene, bueno, 41, 31. Las que vienen en el teléfono. Sí, es de trabajo, casi todo. Sí, es... Son qué, como memes, ¿no? No, no sé. Pues no, vamos a revisar tu WhatsApp, va. Sí, sí. Parra, ¿quién es? Soti me mandó a la... ¿Su novio? No, un compo. Amor, ¿quién es? ¿Eres tú? Sí, yo. Demian, cliente, Richie, Iván, Mauri... Arely, ¿quién es Arely? Mi mamá. Víctor, Blanca, ¿quién es Blanca? ¿Quién? Blanca. Ah, no, Blanca. Un compa. Ya estoy tan a disco. ¿Suegra es tu mamá? ¿Tu mamá o quién? ¿Por qué es tu mamá? Sí, es mi mamá. Para ganjarte tu fiesta. Ay, ¿por qué? Es que va a ser mi cumpleaños, pero gané solo con ella para la sorpresa. ¿Qué le van a hacer? Pues, ya. Muchos corazones. Esos tantos corazones, ¿no? Mi mamá. Ahora resulta. Le pone, estás ocupada. O sea, le hablan tú. Para hablar de lo del cumpleaños. Ajá. Porque se supone que no sabe. Le pone, hey, yernito, ¿estás con mi hija? Le pone el no. Reina, le pone, le dije que estaba trabajando hasta tarde. ¿Usted en dónde está? En mi casa. Ella está con, entonces, ella está con su prima Abby. Ya ves que siempre andan juntas. Le pone, ¿vas a venir? Y le pone, estoy sola. Un fueguito, mamá. O sea. Para lo de la fiesta, para ver qué va a hacer. Pero, ¿por qué trae un fueguito? Porque está emocionada. Le pone, pues, mejor, ¿no? Le pone él. No cree que llegue pronto la semana pasada. Casi nos ve. Y ya sabe que me gusta disfrutar. Tomarme mi tiempo. Pensar bien las cosas. O sea, ya casi nos disfruté. Ajá. Y con los fueguitos. O sea, no te pases ni... Es un emoji, no tiene nada. Aquí ella le puso 20. Le puso el en dónde me vengo. Le puse ella encima de mí. No, no, no. Encima de mí. Estoy bañadita. Qué... No, mames. No, le lo vi, le lo vi. Le pone, por eso me traes loco. Ya voy en camino. Comenzamos con... O sea, con mi mamá. No, no, no. Velo bien, velo bien. Le pone, está bien. Igual Lupe me dijo que llegarían más tarde. Ya pregunté. Me encanta que me hables así, le dice tu mamá. Le pone, vale, llego en 10. Ahorita dejamos de hablar. Ya quiero ti. Le pone ahí cosas de ti. Le pone... ¿Y qué tiene? ¿A poco no es riquísimo? Ni se va a enterar. O sea, que tú... No, p***. O sea, que te pases mi mamá. No, p***. ¿Qué? Así. ¿Y por qué no le pusiste un antes? ¿Qué tiene? ¿También tiene necesidades? ¿Qué? O sea, que sí. O sea, no me lo... O sea, estás diciendo que sí entonces. No, no, no. Pero a ver, o sea, si ella me habla, pues yo le doy por educación. Ah, esto no es por educación. Lo último que hay aquí es educación. Le pone tú tranquila mientras vas a seguir disfrutando. Lo eres y no hay duda de tal cosa. Le pone, aparte a mi hija, es como muy descuidada. No te pone atención. ¿Qué hubo? O sea, que tu mamá todavía tirándote tierra. No, no, no lo puedo creer, Elias. O sea, ¿desde cuándo? Ay. Pues, ¿pa' qué no estás? Eli, ya hasta perdí la cuenta. Yo lo sé, espero y dure mucho esto. Se me hace agua la boca. Ya estoy llegando. Ahorita llego. Va, aquí te espero. Deja abrirte. ¿Pero qué pasó? ¿No pasó nada? No. No te pases de... O sea, es mi mamá. Pero si ahí te estoy poniendo. ¿Que te vengas encima de mí? No, no, no. O sea, era una broma, era una broma. Ay, sí, una broma. Ven, no. Si tú nunca estás, también cuáles el p***. Tengo que ir a Juan. No me cuides. No, o sea, no me alcanza con lo que me das. Reina, ¿cuánto quieres? Ay, para p***, 800 pesos que me das. Ay, sí. Ajá, ganándotelo con mi mamá, ¿o qué? Pues, allá aprovecho. Ya, allá no le das. No, ya también le doy, pero... Ay, a tu mamá también. A las dos, ahora resulta. O sea, ¿a qué? O sea, no, te debería de dar tanta vergüenza, p***. No manches. No, pues también así, ¿por qué no le pusiste su nanto? ¿Por qué no me lo dijiste? Ay, te voy a decir, oye... Pues sí, obviamente me lo hubieras dicho. Cállate, no, un trío. Ay, no, p***, no. No, pero, pues, la terminas y ya. ¿Qué te pasa, p***? O sea, no p***. No, ya te está faltando respeto. No, 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 no. Es que es mi mamá, p***. ¿A tu mamá? Pues lo hubieras puesto... Pues a la p***. No, no, no lo puedo creer, neta. O sea, un año, tres meses y me sales con esas p***. ¿Desde cuándo estás con ella? ¿Desde cuándo? ¿Eh? ¿Desde cuándo estás con ella? Pues eso no es irrelevante, la neta. Ay, no, no, no. Últimamente, quédate tú y yo me quedo con tu mamá, p***. Ah, pues a ch***. Hijo de tu... ¿Tienes cuenta que también de mí, no? Bueno... Bueno, pues... Ya no hay que confiar mucho en sus hermanos ni en sus mamás. Pero, pues bueno, esto es así. Vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la fidelidad. Acompáñenme. Amiga, ¿cómo están? Perdón que los interrumpan. ¿Son pareja? Sí. ¿Pero jugar con nosotros y ganar bien? ¿Qué hay que hacer? Pues lo mismo que hicimos ahorita con la pareja de aquí. Les revisto el teléfono y les damos dinero y pues ya se van con su dinero bien agudo. Claro, yo no tengo nada que esconder. ¿Y tú? Pues me la pienso, me la pienso. Porque no sabes qué tienes o tienes algo y no quieres que se pague. Es que tiene nada. ¿Contes algo? No. Bueno, va. Bueno, mira, si escondiera algo se hubiera ido ahorita en lo que andábamos acomodando la cámara y todo, así que pues mira. Y castellín me gusta, ¿para qué te miento? Entonces mira, nada más nos ponemos tantito de pie. ¿Cuál es tu nombre? Guadalupe. Y el tuyo. Eduardo. Guadalupe y Eduardo, ¿con quién? ¿Contigo o contigo? ¿Con quién? Con él. ¿Contigo? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un año y medio. Un año y medio. ¿En ese año y medio han terminado? ¿Le has descubierto Pax o algo así por el estilo? No, hasta ahorita que yo sepa. ¿Le has revisado el teléfono alguna vez? Le han llegado un montón de mensajes, pero nunca me ha llegado curiosidad hasta ahorita. No, nunca te lo... ni tú a ella se lo revisas. Ok, ¿vamos a comenzar con tu messenger va? Claro. ¿Pax no te mandan algo así? No. ¿Gabriel Rocha quién es? Estaba contratando internet. Sí, no, no hay conversación. Flor Diosiel, Carson Guadalupe, Guadalupe, Ponzoña, Paulina, Quique Ramírez, ¿quién es? Es un amigo. ¿Estabas buscando trabajo? Ajá. ¿Gerardo Sánchez? También es de trabajo. ¿Formación del empleo? Arely César Alamillo. También es de trabajo. Cuídate mucho, ok, bien, gracias, perdón. Ah, ¿y te bloqueó o lo bloqueaste? Me bloqueó. ¿Por qué? Si está amigo. La verdad no sé. Nada más te bloqueó. Sí, nada más me bloqueó. ¿No tienes datos o qué? No. Vamos a revisar tus fotos, ¿va? Claro que sí. ¿Puedo subirle el brillo? Sí, claro. Ok, ok. Entonces, no han terminado ese niño, ¿quién es? Ella es mi hermanita. ¿Ella quién es? Ella es mi hermana. ¿Eres tú? Sí. ¿Él quién es? Él es mi hermano. Familia, ¿no? Pura familia. Ok, ¿son de por aquí cerca o desde dónde vienen? Desde Clafumulco. Ay, ¿vinieron a desayunar o qué andan haciendo eso? Paseando por aquí nada más. Un rato. Tú, pero estas ya son viejas, ¿no? No, ya son viejas. Ok, del año pasado. Año y medio, ¿verdad? Dices que llevan. Así es. Aquí, ¿esto de qué es trabajo o una salida o de qué? Son salidas con mi papá. No, pues no. Creo que tienes muy transparente tu celular. Va, voy a revisar tu WhatsApp, ¿sale? Claro que sí. ¿No escondes nada? No. Estás bien sincera. ¿Tienes? ¿Tienes la qué? ¿Por qué con huella? Porque sí. Por si te lo roban o se te tiran o si él te lo quiere revisar. No, es por si me lo roban. Alejandra, Vale, Vane, Sori, Aura, Sol. ¿Este número sin registrar? Ese es mío. ¿Tienes otro número o es este mismo? Es ese mismo. Tía Ceci, una familia de G-Papá. ¿Quién es tu papá? Mi papá. Tía Connie, Sister, Vivi. O sea que no tienes nada. No. Ay, amiga. Madi, tía. Me sorprende. ¿Tus mensajes de texto, va? Claro. ¿Quién sabe? Y por ahí hay un mensajillo escapado. ¿Quién te llamó y por qué no contestaste? Van a ser mis deudas. Mamá, Telmex, papá. Papá. ¿Por qué tienes dos papá y uno con corazón rojo? No, porque uno es mi papá, papá y el otro es mi padrastro. Ah, ok. Este imagino que va a ser tu papá, papá, ¿no? El corazoncito. ¿Beto Gama quién es? Es un técnico que me arregla la computadora. Ok. Ajá. ¿Este número sin registrar? Es un número que envía un mensaje a su hermano. Pues no. No tienes nada malo, amiga. Felicidades. ¿Me das 500 pesos? Y ahora sí, ¿cuál es tu nombre? Eduardo. Eduardo, va a 500 por revisar también el tuyo, ¿sale? ¿Ya viste? Ya viste que pues ella no te está escondiendo nada. ¿Quién es la que tienes de fondo, para empezar? Una amiga. ¿Por qué tienes a una amiga? ¿La que tienes a otra amiga? No, es una amiga querida. Ya lleva años. Ah, apágalasela. Apágala, quítasela y ponle la otra. Calida García es una amiga de peda. Ok. ¿En dónde? ¿En Tlazomulco? ¿Sí? ¿Ni hablas? ¿Quién sabe qué? ¿Yo sí hablo? Ahí quedó. ¿Tú lo conoces a sus amistades o no las conoces? No, la verdad no. Yo no las conocía. Ok. Ajá, ajá, Alfredo. Amorcito de mi corazón, ¿quién es? Uh, una amiga que me llevo así bien bonito con ella. Me dice que la publicación ya no existe, hay amorcito, ¿qué era? Comida, amorcito, ah, bueno, unos hot cakes, ah, está bien. Pues sí, ah, bueno, y ahí quedó. ¿Me le dice amorcito otra vez de mí? No, es una amiga, es una amiga. ¿A ti no te dice amorcito o por qué? La verdad, a mí me llama a veces por mi nombre. No te dice cosas así tiernas, dulces. Es muy seco conmigo. No es muy seco, soy serio, soy de la vieja escuela. Y se ve como que eres bien serio, hasta parece como que andas enojado. No. ¿Andas enojado? Las... Así. No es broma. Ok, ¿Sofía Briseño quién es? Sofía Briseño es una amiga de buenos gustos musicales. Sorry, no uso Messenger, no te preocupes de todo tipo de rock, están hablando de la música y así. Más que nada. ¿Esto qué es? ¿De que andabas comprando cosas? Sí. ¿Melissa Anguiano quién es? Uy, déjame... Ah, es una amiga que le recomendé tocar un instrumento. ¿Cómo soy músico? Ok. Por eso se ve que andas comprando muchas cosas de música. Sí. ¿Ana Pau Galvez? Ah, es una amiga de Peda también. Queríamos que íbamos a ir a tomar, le pone hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, pero mañana miércoles sí puedo. ¿Tú puedes? Pues me hubieras dicho con tiempo, no sé si pueda el viernes o el sábado. ¿Vas a salir con ella o ya ha salido? No. Uy, ni salimos, ni habla. Ok. Pues no. Fernanda Mendoza, ¿quién no? Deja que me acuerde. Ah, sí, yo me reí una historia porque toma como niño. Le pone, no me importa, le pone el tú eres ti, le pone tu mamá, sí, la tuya. ¿Amiga? No, desconocida. Pero me reí de una historia porque tomaba como niña. Ah, y te empezó a insultar. Ok, entonces vamos a ir a tus fotos, ¿no? Ah, claro. ¿Packs tiene? Más que nada, pero por eso tengo un poquito de cuidadito. Ok, ¿pero son los tuyos? ¿O de ustedes? De ambos, por eso es como que... ¿Qué le pongo, no creas? Ah, yo nunca me meto ahí, yo me meto a la otra. Ah, ok. Me meto del sistema de pertininado. ¿Tareas o qué es eso, trabajo? Sí, trabajos de matemáticas. Mucho trabajo, tu perro, CD de música, videos de TikTok. Ajá, ajá. ¿Esta foto a quién se la mandaste? ¿O no eres tú? Sí, soy yo. ¿A quién se la mandaste? ¿No te la mandó a ti? Se la mandó. Una amiga me dijo siempre... No, un estado me dijo... ¿Por qué estás enseñando? No estoy enseñando nada. Malo afuera, que sí. Boxer, es en boxer y con un cigarro. No, es el short. El short con un tejuino, bien cargado de ron. ¿Vendes ropa o eso de qué? Es una amiga. Bueno, desconocida de Facebook, que más separó. Más tareas, más tareas, trabajo. No, ella, ¿quién es? Ah, una amiga de Face. ¿La descargaste o te la mandó? Me la mandó, me dijo, oye, ¿te parece bien porque soy feminista? Y yo le dije, como tú gustes. Pero no es mi pedo. ¿La iba a publicar? Sí. ¿Ella? Una amiga. ¿Por qué te mandó esa foto? Me dijo, tengo buen c***o y yo. Pues sí, pero pues nada de normal. No soy de, uy, si no. O sea, que te da igual, te las mandan y así. Sí, es como que. Ok, pues no, es que muchas cosas como de música, memes y así, vamos a ir a tu WhatsApp, ¿sabe? Ya, súper rápido. Andar, andabas viendo los estados. Sí, se les llama ella. Me dijo, por c***o, ¿y por qué Tomás sería yo? Por algo me llama, ¿no? Sí. Hombre, ándale, un montón de grupos. Sí, más que nada de stickers. Y uno que otro fuerte. Tragedias, stickers. ¿Cristina? ¿Quién es Cristina? Ah, es una amiga, que le encargué algo. La verdad, no tengo miedo, aunque parezca, no tengo miedo total en la tienda, en la tienda de perder. Oye, me interesan unos para mi novia. ¿Crees que me puedas conseguir unos corfis? ¿Qué eran? ¿En serio? Un grupo TIT, Freddy, stickers, este número sin registrar. Es mi maestro. ¿Soy el alumno? Sí. Ime, stickers, Miguel. Yo vi muchos mensajes y dije, ah, a ver, pero son los grupos. Son stickers y grupos, más que nada. Alan Six, ¿quién es tu hermana? ¿Quién? Sis. Sis, no, es una amiga muy querida, la consigo como mi hermana. ¿Mora? Es una amiga de la universidad. Ali, Aldo, ML, Rica, ¿quién es Rica? Rica es un amigo también de la uni. ¿Qué? ¿Qué? Creo que no va a haber nada malo hasta en tu grupo. ¿Dani? ¿Quién es Dani? Dani es un amigo que iba a comprar un teléfono, que hace poquito vino y ya se fue. ¿De aquí? ¿Es aquí? Ok. ¿Vecina? Pues me imagino que es tu vecina, pero ¿qué platicas con ella? ¿Tú la conoces? ¿Has ido a su casa? Sí. ¿Y la conoces a la vecina? De vista nada más. Le pone... Bien, ¿y usted? Bien, me alegro mucho. ¿Qué me cuentan? ¿Ha venido a visitarme? Pues casi nada, estresado, cansado y con ganas de qué. Con ganas de pasarla bien un rato. ¿En qué aspecto? De toma, más que nada. Ok. Le pone, ya no he tenido tiempo. Le pone, yo también he tenido muchas ganas de hacerlo, pero no he podido estar en tus manos. Le pone, me encanta. Y una carita con babas. A mí también me encanta, lo sé, soy único. Le pone, ya sí, lo eres. La manera en que haces el tit. De verdad, quisiera que vinieras mañana. ¿Y por qué se lo dices? ¿Por qué? ¿Por qué se lo dicen? ¿Cómo les puedo explicar sin que te pongas triste? No. No. Para. La neta, desde hace tiempo, la vecina y yo hemos estado saliendo un tiempo. Me ha tratado de coquetear y no. La neta, es como que digo sí y no a la vez. Y digo, ¿sabes qué? ¿Me la arriesgo o no me la arriesgo? Y como... Ya no siento eso mismo. En principio, cuatro. Más que nada. No sabía cómo decírselo. Dije, aquí un cafecito, se lo digo. Y a gusto hablamos. Y acabar las cosas bien. No como tal como amigos, pero cada quien por su rumbo. Para tú estar con la vecina. Un poco conmbré. Ay, no mal. Amigo, bueno, creo que lo ibas a hacer de la manera correcta, pero pues tardaste mucho tiempo. La neta sí, no. Creo que voy a hablar con ella. Sí, amigo, gracias. ¡Mirad! Gracias. Ay, aquí la gente está bien rara. Con la vecina, con la hermana, con la prima, con el papá, con la amiga, uno ya ni sabe. Pero pues bueno, esto es así. Perdón, sí hubo algunos cortes, pero es que está haciendo un reverendo calor aquí en Guadalajara. Demasiado calor. Que las cámaras se calientan. Todo se calienta aquí. Hasta yo ya estoy bien caliente. Pero pues bueno, vamos a seguir intentando premiar la fidelidad. Así que, pues, acompáñenme a ver qué encontramos. Vamos. Bueno, amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden que si quieren seguir viendo más capítulos como este, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, envíenme una captura a mi Instagram de que ya están suscritos y yo les puedo estar mandando saludos en un próximo video. Saben que muchas gracias por todo su apoyo y si quieren que visite muy pronto su ciudad, no se olviden de dejar aquí debajo en la cajita de los comentarios de qué ciudad son, porque muy pronto estaré por ahí. Gracias por ver este video. Gracias por dar el like, por compartirlo y nos vemos en un video próximo. Gracias.